Las bacterias y los hongos se encuentran en todo nuestro organismo y principalmente en nuestro ombligo. Vea por qué una práctica muy común en nuestras vidas podría estar acabando con una importante bacteria para nuestro bienestar. La doctora Maritza Fuentes tiene los detalles. Saludos amigos, gracias por siempre acompañarnos. Soy su doctora Maritza Fuentes. Es conocido que millones de bacterias y hongos viven en nuestro organismo de forma natural, buena parte de ellos en el intestino. Pero lo que quizás usted no sabe es que buena parte de estos microorganismos se encuentran en el ombligo. No lo vemos, pero unas 1.400 cepas viven en nuestro cuerpo y su presencia es importante para la vida y la salud. Los microorganismos que viven en nosotros cobran cada vez más relevancia para los expertos y de ahí la proliferación de investigaciones encaminadas a conocer cuáles son y qué funciones cumplen. Es lo que se conoce como flora intestinal que es diferente en cada persona. La flora intestinal varía en función de muchos factores como la edad, el sexo, el medio ambiente y una de las maneras de proteger la flora intestinal normal del cuerpo es no tomando medicamentos innecesarios. Tenga esto en cuenta. Como siempre les recuerdo, salud es vida. Si usted quiere seguir recibiendo noticias de salud o avances de nuestro segmento, lo invitamos a suscribirse a nuestra página de internet SomosNoticiasColorado.com en el apartado de Tu Salud. Cada semana recibirá un mensaje con información sobre cómo mejorar su vida y la de su familia.